Wally, Wally, ¿me extrañaste? ¿Estás filmando? Sí No, no te extraí ¿Y si no estuviera filmando? Tampoco, Wally Che, me parece que se tiró un pedo, Khan ¿Te tiraste un pedo? ¿Cuántos pedos te tiraste? Decime con la cantidad de golpes que le das al coso ¿Cuántos pedos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, cuatro ¿Me extrañabas? Un montón, Wally La verdad que sí ¿Tengo que llorar para que garpe? Sí, quiero dar la herida, Wally ¿Cuál probaste, Wally? Trabajando la presión ¿Cuál probaste? El chile habanero extra picante ¿Los pipitos? ¿Los tocarán con esto? ¿Los peos de gusto? ¡Ah, la mierda, boludo! ¡No! El canto todo les off a vos No, estoy muy emocionado con esto Muy guay Mirá Que buena onda es esto, boludo, es re pro mal Parece que tenemos plata ¡Ey, feliz día del trabajador! Se dice, boludo, especialmente para festejar su día Lo ha ido para todo, boludo Todo lo que agarra Juan es la alta calidad ¡Para adelante, idiota! ¡Para adelante, idiota! ¡Para adelante, idiota! ¡Los pintados! ¡Los pintados! Es un cacahuate Toma Burry, querés una paleta de cajeta? Jaja No se boludo Viven con mayo de esa Dulce enchilado tomada le pongo Que carajo? Quien va a comer eso? Que carajo es eso? Salchón No es nada Estos son como churros rellenos Lo prendes Si las hicieran un poco mas ricas por la consistencia estaria bueno Ya wey estoy de acuerdo Bueno, lo consideramos